Seguimos con más temas de orden público y mucha atención porque en las últimas horas fue capturado el concejal de México, Fabián Alberto López Caro, conocido como Gavilán. Fue capturado por ser supuesto cabecilla seudopolítico del Clan del Golfo en el occidente del departamento. El servidor público cayó en una redada del gaula de la policía en la que fueron judicializados otros nueve integrantes de la subestructura Edwin Román Velázquez Valle de este grupo armado criminal. El concejal había sido elegido en el año 2023 por el partido Colombia Renaciente.